Hola, libro de Jack Kornfield, La sabiduría del corazón, guía de las enseñanzas de la psicología budista. La práctica de la meditación del amor bondadoso. Se comienza meditando por unos 10 minutos. Te sentás tranquilo, te relajás, empezás a respirar y poner tu atención en la respiración. Y empezás a liberarte de tus preocupaciones. Vas a empezar con el amor bondadoso hacia vos. Respirá y empezá a recitar las siguientes frases. Que me llene de amor. Que esté a salvo de peligros internos y externos. Que me sienta bien física y mentalmente. Que esté tranquilo y feliz. Mientras repetís estas frases, visualizate tal cual como sos ahora y abrazate en tu corazón bondadoso. Quizá te sea más fácil visualizarte como un niño cariñoso. Podés ajustar las frases y las palabras como vos quieras, de tal manera de que te conmuevan, de que lleguen más a tu corazón. Repetí estas frases una y otra vez en cada meditación, cada día, hasta que penetren en tu cuerpo y en tu mente. Practicá esta meditación, repetí estas frases durante semanas y meses, hasta que sientas que de verdad desarrollaste un amor bondadoso hacia vos mismo muy fuerte. Cuando esto suceda, cuando sientas que de verdad el amor bondadoso hacia vos mismo es muy fuerte, comenzá a ampliarlo e incluir a otras personas. Empezá por esas personas que te hacen muy bien, que te cuidan, que te ayudan. Seguí por tus seres queridos, seguí por tus amigos y seguí con las personas que te son indiferentes. Para ellos, repetí las mismas frases, que te llenes de amor, que estés a salvo de peligros internos y externos, que te sientas bien física y mentalmente, que estés tranquilo y feliz. Visualizá a estas personas una por una y repetí estas frases pensando en ellas y sintiendo un amor bondadoso hacia ellas. Cuando hayas pasado por todas las personas que vos hayas elegido y sientas que ya tu amor bondadoso se amplió y es muy fuerte, pasa a aquellas personas que te hicieron daño, que te hirieron, personas con las que tenés conflictos, esos que se podrían llamar enemigos. Y repetí, visualizándolos y sintiendo un amor bondadoso hacia ellos poco a poco, las mismas frases. Esta fue la meditación del amor bondadoso. A practicar. A Curso. A Curso. A Turquí. Gracias.